Música Me encuentro con Freddy Linarte, un joven emprendedor de esta localidad quien nos va a enseñar la preparación de los nacatamales de la Pacento Freddy, ¿qué necesitamos para la preparación de este platillo? Bueno, mira, para la preparación de los nacatamales principalmente tenemos que tener el maíz, la carne de cerdo, el tocino de cerdo, la manteca, la sal, la naranja agria y todas las verduras que son ingredientes de esta preparación y pues el mecate que es con el que se amarra los riquísimos nacatamales cuando ya están listos Estos nacatamales paseños tienen su ingrediente secreto Uno de ellos es agregarle pollo y manteca de cerdo al arroz Veo que el arroz lleva aparte otro ingrediente, ¿qué lleva ese arroz? Cebolla, chiltoma y manteca de cerdo, él está frito en manteca de cerdo Bueno, ya cuando tenemos listo el arroz, la masa, los ingredientes, ¿a qué procedemos? Procedemos a lo que es envolver el nacatamal, que es colocarlo en su hoja, adornarlo y envolverlo, que es el paso un poco más difícil ¿Es difícil? Digo yo que sí, para mí no es difícil, pero pienso que pues para alguien que va a experimentar por primera vez sí es difícil ¿Qué decís Freddy? ¿Entonces nos ponemos mano a la obra con esta preparación? Claro Los nacatamales del apacentro son reconocidos por el amor y pasión con la que lo elaboran Una vez tenemos acomodados los ingredientes, procedemos a amarrarlo y dejarlo en el fuego por tres horas Date gusto con el nacatamal, riquísimo, hechos a base de maíz, manteca de cerdo Ahora decime cómo está Está buenísimo tú nacatamal Freddy, la masa está suave, se le siente lo que es el tomate, la hierbabuena, la cebolla, está riquísima Y pues mientras yo me termino en la catamal con Freddy porque no me puedo ir del apacentro sin terminármelo, nos vamos a una pausa Les recuerdo seguirnos en Facebook como Santo Patrono TV donde compartimos fotografías y videos de las fiestas patronales de nuestro país Ya regresamos ¡Suscríbete al canal!